Rando Palacios ahí nuevamente en plena acción Atacando suelta el balón y falla el rebote CJ McCollum con el balón Atacando, se detiene, pasa atrás White side suelta y consigue la notación Landry Schammett no fue muy agresivo tratando de capturar ese pase de Cowie Leonard Pase CJ McCollum atacando, se levanta, le pone tremendo dafina acción esta noche Se que estaba en veremos Bueno aquí está la acción rápidamente El equipo de Portland con el balón, atacando, se levanta, suelta Se quedó corto, rebote para Se mueve rápidamente CJ McCollum buscando la acción Se levanta, suelta, dos, con precisión Bueno aquí está La ofensiva del equipo de Contando distancia y falla Bueno no pudieron capitalizar en ese pase de canasto a canasto en su juego de transición Bates Moore de distancia Falla nuevamente Cowie Leonard Leonard no la tiene toda consigo McCollum, Lila con el balón En la pintura se levanta atrás su compañero CJ McCollum suelta, falla Blazer CJ McCollum suelta y dos, con precisión Y en este partido por su parte Whitezat no ha visto tanta acción Con solamente ocho minutos de juego Tiene dos puntos y cuatro rebotes Trabajó muy bien Moviéndose, suelta Con precisión Con el balón está Lou Williams Muy bien, ser veterano Se levanta, suelta, falla Rebote Putar La boda La boda en el La mano de su mejor anotador Se detiene Tira de tres Suelta, falla Rebote Bonita la encertada Andrew Cheven Moviendo el balón Rápidamente Se levanta, suelta Dos Con precisión Vamos a hablar Luciendo muy bien El Gigante De siete pies Una pulgada Y va a subir Rebote para Leonard Leonard Moviéndose rápidamente Le quitaron el balón A Leonard De base Moviéndose rápida Beaverly Bonita la entrada Falla En su tiro El canesto Rebote para el equipo De los blazers Divorciado Del canesto No es un mejor noche De Fernando Definitivamente que no CJ McCullough La pone a trabajar Pero Weiss Ha estado bastante Algo lento Delante de sus movimientos Y poca agresividad Tiene que sacarle provecho Esa estatura Con la que cuenta Un empate El partido A 50 Moviendo el balón El equipo visitante McCullough Se levanta Suelta Y dos Con precisión Fuera de balón De distancia Suelta Falla Rebote Para los blazers 6'43 Por jugar En este tercer periodo Se levanta Suelta Falla Se quedó cortito Rebote Son ocho puntos Que ha conseguido Hasta el presente Bueno el equipo De Portland Moviendo el balón Y continúa Produciendo El señor CJ Moviendo el balón Aquí está McCullough Defendiendo Ese balón A Green Suelta Falla Quien se quedó Con el balón Oye Fernando Cuando Comenzamos Esta segunda mitad Me preguntaste De verdad Que yo pensaba De juego Y te dije De que CJ McCullough Necesitaba Más equipo De los blazers Pues Ha hecho Un empuje Fantástico Especialmente Este señor CJ McCullough Ahí está Bonito En la flotadora Y consigue La notación Se cambia Mantener el equipo Al equipo De los Clippers A flote En pelea Hasta que Llegue Leonard Se sacuda Y empieza A notar Bueno con el canasto Para Whiteside Jugador número 6 Bueno ya se está Acabando el tiempo En este tercer periodo 76 por 70 Favoreciendo a Portland En el momento De la verdad Ya que estamos En el cuarto periodo Restando Diez minutos De juego Marcado Suelta Falla Rebote La acción Está Super En estos momentos Están dando Todito lo que tiene Marcado Suelta Falla Un coqueteo Con el aro Y salió De 17 puntos Una noche Completamente Negativa Para él Vamos a ver Suelta De distancia Falla Rebote Para Vamos a ver Pierde el balón Recupera En el área De los tres puntos Hasta que Suelta Falla Le quitaron El balón Rápidamente Bonita El pase La acción Es el sexto Hombre del año De la NBA Con el balón Está CJ McCrullough Atacando Se levanta Suelta Falla Rebote 16-8 Segundo Por jugar Le